Ninguna de las dos operaciones se había llevado a cabo antes en Aurencia, aunque el doctor Salomón lleva ya casi una década aplicando la primera de las técnicas, una liposucción en las mamas hipertróficas de un niño de 14 años. La segunda es más novedosa, la explicaba el doctor Garrido Valenzuela. Con una cicatideformante inestética vamos a aplicar un tejido artificial que lo que hace es regenerar el dermis para luego sustituir la piel, la epidermis nada más con un injerto que cicatiza en pocos días. La visita del doctor Salomón llegado desde Florida permitirá que el servicio de cirugía pediátrica del CHO se beneficie de sus conocimientos. Para el cirujano el intercambio de técnicas es muy importante. Yo pienso que todo científico que trabaja bien para hacer una cosa más fácil, para los niños de... En pro de la comunidad. Sí. El mundo le aprende muy rápido. Aunque no trabaja exclusivamente con ellos, dice que disfruta mucho tratando a niños. De hecho también lo hace de un modo altruista en hospitales de la República Dominicana y Haití. Me gusta mucho trabajar con niños. Yo hago muchas obras para los niños, para el labio lapuadino, para los niños que nacían sin el oído, para quemado, para diferentes problemas.